Disclaimer, este vídeo está hecho en KineMaster, y este vídeo es un vídeo para entretener, no un vídeo serio. Recuerda que no voy a poner la intro porque contiene el vídeo de F. Valparaíso. La intro aparecerá cuando es 31 de octubre, así que disfrute este vídeo. Hola mis gente cool, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de comenzar este vídeo, les voy a dar a gracias a BarrasErrorGeneratorMesaje. ¿Por qué, Kaine? ¿Por qué ya lanzaron la estética de Windows 7? Estoy feliz porque por fin de un millón de años, ya lanzó a la estética de Windows 7. Aquí no hay pruebas. Gracias a BarrasErrorGeneratorMesaje por hacer la actualización tan cool, estoy orgulloso de ti. Gracias a todos por este apoyo de los grupos de una vida llena de errores. Gracias por todo. Entonces, bueno. En la parte anterior, estaba Windows Júpiter, y mi último error que me salió, no tenía ningún sentido, porque solamente dice, ah, ayayay, este error no tiene sentido, así que, vamos por las cacas de errores de Bércoles. Es hora de las cacas de errores de Bércoles. ¿Quieres abrir Google XRome? Windows está aburrido, así que la única solución para que Windows se desaburra, tienes que abrir el navegador. Si no lo haces o cierras la ventana con el aspa o verés administrador de tareas o apagas y reinicias, tienes que instalar Windows 3.1. Opciones, abrir Google XRome, instalar Windows 3.1, desactivada. Ah no, Google XRome no, yo odio mucho ese navegador, prefiero Microsoft TEDG que esa caca. Para Dios. ¿Qué dijiste? Windows se escuchó correctamente. ¿Cómo que Google XRome es una caca? Discúlpate ahora o si no te instalo Windows 1.0. Opciones, disculpar, no disculpar, desactivada. Ya está bien, te perdono, pero igual, tú no mandas voz. Y ahora no me queda de otra, que abrir de la caca de Google XRome. Advertencia. Google XRome no se puede ejecutar en tu laptop, debido a que ransomware se detectó en tu navegador y puede que el virus pueda destruir o aquear tu laptop. Tenga cuidado, ya que puede que te pague millones de bitcoins y se pueda quedar inservible para siempre. Opciones, ejecutar el navegador de todos modos, eliminar ransomware. Posdata, no se vale cerrar la ventana con el aspa, ya que está desactivada. ¿Viste Windows de adicto de Google XRome? Yo todavía te dije que Microsoft TEDG es mejor que Google Bellacaca XRome. Record Cholis, el aspa está desactivada. Bueno. No me queda de otra que ejecutar de todos modos, aunque va a pasar algo malo. Atención. El ransomware está atacando tu laptop con mucha potencia, ya que este ransomware se llama oneacry.exe. Lo que hace es que tu Windows se bloquee, y tengas que pagar por decenas de bitcoins para que Windows se pueda usar nuevamente. Pero lo que hace realmente, es que te salga una ventana roja con este virus, y que cuando pagas bitcoins, en realidad es para robar información personal, hasta saber tu dirección del lugar donde vives xdddddddd. Opciones, eliminar virus, desactivada, ejecutar oneacry.exe. Posdata, no se vale apagar, reiniciar, o darles buenos golpes al PC, o si no la PC se quedará inservible. Nooooooo, el ransomware nooooooo. Espera un momento, no dice que se cierre con el aspa, jijijijijijijijiji, ahora lo voy a cerrar. Eso es todo Ejecutando Wanakri.exe en 3, 2, 1 No No Se me ejecutó el Wanakri.exe No Atención, Windows se rompió desde la Windows 11 24 H2 Espera un momento Si Oh, ya lanzó a Windows 11 24 H2 Si Este es el mejor día de un momento Si Ahora si, vamos a instalar Windows 11 24 H2 Nos veremos cuando ya se termina de instalarse Este es el Windows 11 24 H2 No está mal, pero en la barra de tareas se ve diferente Y hasta el icono de administrador de tareas Error Por no instalar memes en la parte anterior Ahora se te instalará de todas formas Postdata, si haces algo para omitirlo Se te meterá al memes obviamente Opciones, instalar memes No Desactivada No 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 quiero instalar el memes No 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 puedo hacerlo para omitirlo Y también el aspa está desactivada No me queda de otra que instalarlo Ojalá que no me meta ese gato de mugre No Ya empezamos con el gato horroroso Atención Windows se rompió Reinstala Windows Recorcholis Error Maestra se me mojó la tarea Opciones XD No da risa Desactivada Ja 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 Maestra se me mojó la tarea Ja 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 Yo me acuerdo ese video de Alfredo Larín que se mojaba la tarea Ja 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 Que loco Le daré a XD Volví carita feliz Instalando Windows 10 Anteball Edition Espera 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 Windows ¿Qué es eso de Windows 10 Anteball Edition? Ese Windows 10 Anteball Edition Es como Windows 10 22H2 Pero su fondo de pantalla es Anteball No fondo de pantalla de Windows 10 versión 2019 Opción A Ahora entiendo de que era el Windows 10 Anteball Edition Gracias Este es el Windows 10 Anteball Edition No está mal Bienvenido Gracias por instalar Windows 10 Anteball Edition ¿Qué querés hacer? Opciones Nada Jugar Geometry Dash Volver a Windows 11 Desactivada No quiero hacer nada Ahora le daré a la primera opción Porque no quiero jugar Geometry Dash Jaime Mira El cierre de Aspa está activada Ah De vera El cierre de Aspa está activada Gracias Camneut por recordarme Ahora voy a cerrar esta ventana con el Aspa Constantine Film ¿Quieres verlo? ¿Opciones? Sí, me da miedo ¿Qué es eso de Constantine Film? Constantine Film es una compañía de producción y distribución alemana Ah Ahora entiendo Pero no la conozco Me cierre este error con el Aspa Tu voz de loquenero va a cambiar en 3, 2, 1 No 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 Me cambió la voz No 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 Buena esa Windows Sigue así No No le digas eso a Windows Tú cállate Yo le agradezco a Windows Y tú vaya al infierno Eso es todo Camneut Ya van a ver ¿Qué está pasando aquí los dos? Ansiedad Yo Cállate Camneut Tú no le interesas Caine No le habla así a Camneut Dime la verdad ¿Qué está pasando? Bueno Lo que pasa es que el Windows de Juércoles Me cambió la voz de Hombre a Chica Es por eso ¿En serio lo que hizo eso el Windows? Sí Ya van a ver Windows de Juércoles ¿Por qué cambiaste la voz de Hombre a Mujer a Caine? ¿Qué te pasa? Dime la verdad Ahora Ah Porque ya estoy cansado ya la de voz de Jorge a Caine Es por eso Opción Cada de Furia Desactivada Alerta Hemos detectado un virus llamado Puppet de FanPig que instaló Porque no quisiste instalar Pig en Roblox ¿Qué harás? Opciones Abrir Roblox y jugar Puppet No hago nada Desactivada ¿Qué? ¿Otro virus más? Creo que este video es el donde más virus Se me haya metido en mi laptop Le daré a Abrir Roblox y jugar Puppet Para ver qué pasa Atención Windows se rompió porque no se abrió el Roblox correctamente Reinstala Windows Suscríbete Opción Ya escucharon chicos ¿Qué? No tiene sentido Me cierro este error con el aspa Felicitaciones Windows detectó que llegaste a los mil suscriptores Ahora te mereces a tener de vuelta Windows 11 24 H2 Opciones Si Y No Desactivada Si Llegamos a los mil suscriptores Si Este es el mejor día para que el de Muy bien Ahora seguimos con las cacas de errores de Huércoles Seguimos con las cacas de errores de Huércoles Mensaje Una persona te envió un regalo para ti Un Windows 10 22 H2 Selecciona aceptar para instalarlo Opciones Instalar No instalar Desactivada Primero Me vienes aquí para instalarlo Windows 10 Ganteball Edition Y luego vuelvo a Windows 11 24 H2 Y ahora Windows 10 22 H2 ¿Qué rayos que querés Windows de Huércoles? Bueno Tendré que instalarlo Nos vemos cuando se termine de instalarse de esa cosa Cada sorprendido Ejecutándose en pantallazos de todos los colores ¿Qué? No No No